¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy os vengo a hablar sobre el último post de mi blog en el que hablo de salud articular y de los mejores suplementos con mayor evidencia científica para tratar estas patologías de dolor articular. Os invito a que vayáis al blog, que le echéis un vistazo porque allí viene todo detallado con las dosis detalladas de todos los suplementos con mayor evidencia científica para tratar estas patologías. ¿Qué suplementos son? ¿Vale? Son la glucosamina, el colágeno, la boswellia serrata, la cúrcuma y la coindritina. ¿Vale? Os invito a que os quedéis hasta el final del vídeo porque en el final del vídeo os daré mi opinión personal sobre el tema y hablaré un poquito sobre el mercado de suplementos y, bueno, mi opinión un poco de lo mal que está montado el tema. ¿Vale? También os diré que ante cualquier dolor lo más importante es que acudáis al fisio, ¿vale? A que vea el origen de este dolor que tenéis y si aún así no se os cura, pues podéis optar por tomar estos suplementos pero siempre con la supervisión de un profesional, de vuestro médico, de confianza, ya que si estáis tomando algún fármaco pues pueden, estos suplementos pueden interferir en ellos. Empezamos hablando sobre la glucosamina. ¿Vale? La glucosamina se tiene que tomar en formato de sulfato de glucosamina. Venden otras glucosaminas pero tenéis que tomar sulfato de glucosamina. Importante. ¿Vale? Es uno de los más conocidos e investigados y que tiene mayor evidencia científica. Funciona. ¿Vale? Reduce la inflamación del tejido cartilaginoso. Simplemente ese es su principio. Pero no funciona en todo el mundo. Se ha visto que hay gente no respondedora que no le hace nada. Así que yo os recomiendo que lo toméis durante dos o tres semanas y si no veis ninguna mejora pues lo dejéis de tomar y os ahorráis el dinero. Save your money. ¿Qué se diría? ¿Vale? ¿Qué más os podría decir? Os dejo las dosis, ¿vale? Aunque las podéis encontrar en el artículo, en el blog. Os dejo las dosis por aquí para que las veáis. Y eso es todo sobre la glucosamina. Seguimos hablando del colágeno. El colágeno lo conocéis todo el mundo. Seguramente tú lo conozcas. Porque es el suplemento que más se vende y que más conoce la gente, ¿no? Normalmente se vende en combinación con vitamina C. Se ha visto que la vitamina C favorece la síntesis de colágeno, favorece la absorción de colágeno. Con lo cual siempre los juntan, ¿no? ¿Cuál es el problema que yo veo en esto? Pues que el colágeno, para que haga efecto, se debe tomar antes del entrenamiento. Entre 30 y 40 minutos antes del entrenamiento. Y al combinarlo con vitamina C, ¿vale? En este caso normalmente se suele combinar a modo de ácido ascórbico. El problema es que se ha visto que la vitamina C y los antioxidantes en general, en un entorno cercano al entrenamiento, pues puede interferir en la recuperación. Entonces, este es un punto a tener en cuenta, ¿vale? Porque se ha visto que los antioxidantes secuestran las especies reactivas de oxígeno y no dejan que el proceso de recuperación se complete como es debido, ¿vale? Pero bueno, no voy a entrar en eso porque podríamos hacer un vídeo de eso. Y bueno, si te interesa un vídeo de eso, déjalo en los comentarios. Así que seguimos, ¿vale? Os decía que podéis encontrar el colágeno normalmente en combinación con vitamina C, ¿vale? ¿Cómo funciona el colágeno? Pues bueno, con un alivio sintomático del dolor articular, ¿vale? Incrementando la síntesis de colágeno en el músculo. Es un suplemento barato. Por eso yo lo recomiendo realmente. Porque es un suplemento barato y no se pierde nada. Si tienes alguna molestia articular, te suplementas con colágeno y oye, pues lo pruebas, si te funciona, pues es barato. Entonces, ¿cómo funciona el colágeno? Cuando lo consumimos, los cipéptidos de colágeno, a su paso por el intestino, pasan intactos al torrente sanguíneo. ¿Vale? Alimentando el contenido orgánico en los tendones. ¿Vale? Literalmente, estos tripéptidos de colágeno se enganchan al tendón. Esto es brutal, porque realmente tú lo consumes y no se pierde nada por el camino. ¿Vale? Es un suplemento súper eficaz. ¿Vale? Debemos tener cuidado el origen del colágeno. Se ha visto que de origen bovino o de origen marino, no valen una castaña. ¿Vale? No tienen evidencia científica. Pero, si el origen es de la gallina, sí. ¿Vale? Así que, a poder ser, lo compráis así, ¿qué ocurre? Que normalmente no viene especificado el origen del colágeno. Te dicen si es marino o bovino, pero no te dicen si es de la gallina o no. ¿Vale? Y, sobre todo, con cuidado de que la cantidad de vitamina C, pues, no sea muy alta para que no interfiera en el entrenamiento. ¿Vale? Unos 200 miligramos sería una buena cantidad. ¿Vale? Siguiente suplemento. La boswellia serrata y la cúrcuma. La boswellia serrata es un herbáceo que sirve para el dolor articular. ¿Vale? Y actúa como antiinflamatorio y realmente se ha visto que es tan eficaz como un fármaco. En los estudios se ha visto que la boswellia serrata es tan eficaz como cualquier fármaco. ¿Vale? Sobre la cúrcuma. Normalmente la cúrcuma viene con los curcuminoides. ¿Vale? O viene en forma fitosomada. La forma fitosomada yo no la consumiría. Es más cara y es un poco más delicada en cuanto te puede sentar bien o mal. ¿Vale? Yo la tomaría, eh, tomaría los curcuminoides porque son más baratos, que ya son caros, pero son más baratos y se ha visto que son muy efectivos. ¿Problema de la cúrcuma? Pues que realmente su biodisponibilidad es muy baja. ¿Cómo se puede mejorar esto? Añadiéndole pimienta negra. ¿Vale? En este caso el principio activo es la piperina. Entre 10 y 20 miligramos por cada comprimido pues ya nos favorecería la absorción de cúrcuma. ¿Vale? Ojo, porque esto es un poco como la vitamina C. El hecho de tomar piperina nos puede interferir también en otros medicamentos que estemos tomando. Porque la pimienta negra, en este caso la piperina, se ha visto que es, que puede inhibir algunos medicamentos como los puede potenciar. En este caso nos está potenciando la cúrcuma, pero nos puede potenciar otro tipo de fármaco que estemos tomando. Entonces es peligroso, ¿vale? Porque al final hay que tener cuidado y ver el contexto de cada sujeto, ¿no? Por último, y no menos importante, tenemos la coindritina, que también se debe tomar a modo de sulfato de coindritina. Normalmente este suplemento viene combinado con el primero que os he explicado, con la glucosamina. ¿Vale? Porque se ha visto que la coindritina sola no tiene evidencia científica, realmente no hace nada. Pero combinado con glucosamina, sí que se ha visto que tienen una sinergia ambas y se ha visto, pues, realmente, beneficios a nivel articular. ¿Vale? ¿Qué es la coindritina? Es una cadena de azúcares que contienen un nitrógeno que es un componente del cartílago. Entonces, pues, regenera el cartílago. Contribuye también a la generación de ácido hilourónico, pero tiene también, pues, un poco como los otros suplementos que os explicaba, sus contraindicaciones. Tiene efecto anticoagulante y eso a lo mejor depende de qué sujeto y depende de qué contexto no interese. Por eso es importante que si tenéis alguna patología o estáis tomando algún fármaco, antes de suplementaros, lo consultéis con el médico. ¿Vale? Y hasta aquí los suplementos con mayor evidencia científica para el dolor articular. Ahora, llega la conclusión. ¿Qué pienso yo del artículo de mi blog? ¿Qué pienso yo de todo lo que os he estado contando hasta ahora? ¿Y cuál es mi opinión, no? Bueno, yo os diría que los suplementos, normalmente, en la industria, los encontramos infradosificados. ¿Qué quiere decir esto? Que viene muy poca cantidad. Y realmente, al final, lo que están consiguiendo es un efecto placebo. O sea, no hacen nada. ¿Vale? Si os fijáis en las dosis, que las podéis encontrar en el blog, y yo también os las he dejado aquí, por aquí, escritas en el vídeo, son muy altas. Si entráis en cualquier suplemento, en cualquier tienda de suplementos, intentéis comprar estos suplementos, veréis que vienen infradosificados. Entonces, el problema que yo veo es que, si queremos tomar dosis efectivas, de algunos suplementos, deberíamos de tomarnos 8 o 10 pastillas. ¿Vale? Entonces, no es nada práctico. ¿Qué pasa? Que, en cierto modo, es normal, ¿no? Porque en una cápsula cabe una cantidad, caben unos miligramos. Entonces, estos suplementos se deberían de vender en formato polvo. En formato polvo. Porque en pastillas es muy complicado llegar a esas dosis. ¿Vale? Pero bueno, es mucho más fácil venderlo en pastillas que en formato polvo. Aparte que esto en formato polvo puede estar asqueroso. ¿Vale? Habría que meterle dulcora antes y demás. Entonces, es un poco mi opinión, ¿no? Que realmente, si no funcionan, es porque están infradosificados. Y que, para tomar las dosis efectivas, habría que tomar muchas pastillas. ¿Vale? Y no es plan, ¿no? Porque si te tienes que tomar 10 pastillas de glucosamina con coindritina, 10 pastillas de no sé cuánto, 10 pastillas de lo otro, pues al final estarías comiendo todo el día pastillas y no es plan, ¿no? Luego, otro inconveniente que veo es que saldría carísimo. Porque si tú realmente, un suplemento de coindritina y glucosamina, que ya suelen ser caros, te vienen a lo mejor 90 pastillas o 60 cápsulas, ¿no? Y tú te tienes que tomar, para que sea efectivo, 8, pues ¿cuánto te dura ese suplemento? ¿Dos semanas? Bueno, tiempo suficiente para ver si realmente es efectivo, ¿no? Entonces, es un poco el problema que yo veo a todo esto, ¿vale? Que si os fijáis en las dosis y os fijáis en los suplementos que tenéis a vuestra disposición en la industria de suplementos para la salud articular, veréis que están infradosificados. Así que dicho esto, pues yo os diría que os podéis suplementar con colágeno y vitamina C porque es barato, ¿vale? Entonces yo optaría por suplementarme con colágeno y vitamina C. También optaría por la cúrcuma con pimienta negra porque también es un suplemento dentro que cae barato y efectivo. Y sobre los otros suplementos, en el caso de tener cualquier dolor, cualquier tendinitis o cualquier cosa más grave que os impida la práctica deportiva, pues dosificar, comprar suplementos pero en consecuencia, con dosis efectivas, ¿vale? Porque si no, va a ser efecto placebo y nos va a hacer nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, por favor, déjamelo en los comentarios, compártelo para que pueda llegar a más gente y pueda ayudar a más gente. Y si te molan estos vídeos, pues también dímelo, dímelo porque tiene que haber feedback, ¿no? Yo me curro vídeos, vosotros me tenéis que decir si molan. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!